Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy, el día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Super Lucky's Tale Vamos al nivel de los manantiales de Brea Ok, vamos a ver que tal ¿Por qué suena así siempre? ¿Por qué tienen que ser las y las yetis? ¿Por qué no solo lo hacen? Ah, soy un yeti, wow, y ya ¿No creen? O sea, sería mejor ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hace calor en esta pequeña noche de... Hoy es martes, martes ni te casas ni te embarques, pero esto es el miércoles Vamos con Lucky, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué puede hacer el niño Lucky Como patear armadillos Pobres armadillos Oh, sí cae, sí cae, sé que no caían Pensé que solo se quedaban ahí arribita ¿Cómo están muy gordos? Dije, ah, pues ¿Me pico? Ah, no, no me pico Ah, demonios, demonios, a ver A ver tu moneda No va a salir nada, en serio Está bien Ah, bueno, aquí sí va a salir Hola ¿Me ayudas a encontrar mi tubo para flotar? Creo que lo tenía el señor Rana Ok Ah Ok Oh, Brea, Brea, es Brea Brea, saben Brea Sí la conocen, ¿no? La Brea A ver, échalo, échalo, échalo Te reto, te reto Te doble reto Toma Ah, ya que dijiste, ya cayó el compa No, pues no, no, no Como que soy Lucky El zorro más astuto de la vida ¿Creen que llegue hasta allá? Lo voy a intentar Bueno, no lo tuve que intentar Pero De todos modos lo intenté Entonces Vamos Mira, mira este Ah Super Salto Mortal Mortal Y mortal Y mortal más Y más mortal todavía A ver, ustedes tienen el flotador de mi compa ¿No es este? No, tiene tu flotador Perdón Ok Esto parece como un carnaval, ¿no? A ver, échale Échale, papá Échale Capaz de la sierra Ah, este es tu flotador Aquí está Ya lo encontré Toma Toma, Pepe Ok Oh, diamantes Los diamantes Todo a flote Ok Ah, recuperaste el poter Ok Ah, o sea No lo tenía que recuperar ¿O sí? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué es este? Uy, aquí hay otra moneda Aquí hay otra moneda Aquí hay otra moneda Aquí hay otra moneda Y un diamante O sea Lo tenía que recuperar Pero No, no, no No entiendo La verdad Pero bueno Me pregunto si por aquí estará Esta cosilla Necesitamos ya Necesitamos la La U La U de unión De unam De Tú y yo somos uno mismo De un video nuevo cada día No sé La U De U De U De U Ven de U Odio estos En verdad Odio esos niveles Los odio Los odio Los odio O sea Se me hace difícil Cuando vas bajo tierra Porque bajo tierra Como que se controla Así todo raro El loco Como que va bien Va bien alterado Ahí debajo de la tierra Escarbándolo con la cuchara Y pues 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 así Me pregunto ¿Por qué? Tengo sueño Que yo pienso aquí abajo Vale, vale, vale ¿Por qué debe haber algo? Si no, no me dejaría ir hasta acá Sí, sí, sí Ahí está la U Y aquí Una estrellita Una Una monedota Hola Adiós Bueno Adiós Como burbuja Ah, caray, caray, caray Toma Te pise Toma Te pise Bueno, a ti no te pise Pero Ah, sí, tengo que pisarlos A ver, ven ¿Por qué se parecen a los de Angry Birds? No entiendo Lucky, aquí estás Aquí estás Perfecto Ok, aquí hay otra moneda Me pregunto Ah, sí, sí, hay otra Siempre están así como Como en orden, ¿no? Cuando encuentras algo secreto Por lo general hay otras cosas más Ay, te dejas pisar por favor Gracias Listo A ver, este mueve este Este mueve este Este mueve este Me dijeron que todos deben de quedar igual Memones No, maldición Eres un grandísimo estúpido Perfecto A ver Monedas, monedas, monedas Ah, me tengo que rascar mi naricita Pero Listo Ah, ahí hay algo Ahí hay algo ¿Es un secreto o no es un secreto? ¿Ven algo? No, ¿verdad? Estamos lejos para hacer un secreto No sé, ya digo A ver Ya tenemos un checkpoint Ya tenemos la Uh, ¿verdad? Ok Ah, ok Ok Me encanta Me encanta este juego Es muy divertido Jueguenlo Si tienen la oportunidad de Háganlo Oh Oh, cierto, cierto Ya no me acordaba Ah, de esta copa Toma Te atrapé, te toca Te atrapé, te toca Te atrapé, te toca Gané Listo ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Es en serio? ¿Un baile? ¿Un baile, Loki? ¿De verdad? Esto tiene cara de que por aquí Hay un secreto Hola Hola, pequeño esponjoso Hola Ahí Ok Ratoncito Au Loki No, me falta la K La K, la K, la K, la K La K de Canelo Álvarez No, la K de calma Mi vida con calma Y ¿Ven un secreto por ahí? Oh, tal vez, tal vez es en K No, no, está bien No, porque apenas conseguí la La C aquí, ¿no? Entonces la K Debería estar por aquí Tal vez No sé Miren, ahí se ve algo raro Esta es la Y ¿Dónde está la K? La K, la K, la K Ok Yo creo que vamos a tener que hacer lo de los otros videos Buscarlo Y regresar rápido Ok Entonces voy rápido Voy rápido Va, va Perfecto Ok, bueno Pues ya chequé Y al parecer Este, me pasé Porque tenía que recogerlo Ahorita les enseñé como lo tenía que recoger Pero pues sí Tengo que repetir todo el nivel Entonces voy a repetir todo el nivel Y ahorita que vea lo de la K Los veo Para que ustedes también Si en algún momento Llegan a jugar este juego Que lo dan en Game Pass Pues puedan sacarlo Va Va Ok, perfecto Miren, miren, miren Lo que tenemos que hacer aquí Tenemos que brincar a esta bonita montaña Y regresar Perfecto ¿Vieron? 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 No, hombre Como ninja yo Entonces vamos a conseguir Todas las monedas que teníamos antes Nos faltan 41 Para la medallita de Ok Para la medallita esta de Ah, ¿cómo se llama? La de 300 monedas Ya, ya, ya Ah, me acuerdo Porre, es que me bloqueo Mátalo, mátalo, mátalo No, demonios No, 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 no Te mueres Toma Ya, ya, ya Perfecto Listo Listo Correcto No hay error No hay error Bien Nos faltan 13 monedas Ya, con la moneda esta grande de arriba Lo conseguimos todo Deberíamos de conseguirlo todo Sí, miren Creo que es de aquí No Ahí está 300 300 300 Ok Ok Bien Perfecto Todo Tenemos todo Tenemos todo Sí Ahí está Vámonos Ya Bien Lo bueno es que este juego está muy rápido Entonces No pasa nada Si nos tenemos que regresar un poquito Digo, así es la vida, amigos Cuando ustedes Vean algo Que realmente necesitan Regresen en su camino Y vuelvan por ello Como unas papitas que ven en la tienda Sonriéndoles Así No es cierto Como una ensalada En 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 el campo Con tierra Justo así Perfecto Bueno, pues ya acabamos el nivel Vamos a agarrar esta monedota Que me está sonriendo Hola Bueno Y con eso 7800 Lo que es rico, eh Con eso vamos a tener que acabar el video de hoy Ya saben, como siempre Si les gustó el video Dejen su me gusta Suscríbanse aquí abajito Y pues nada Espero que tengan un día excelente Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau